Música Buenas noches, estimados televidentes. Abrimos el programa en este nuevo año 2020 y vemos en el mundo diferentes acontecimientos que marcan la geopolítica mundial. Podríamos hablar primero de la situación en el Medio Oriente, específicamente en el Golfo Pélsico. Vemos también la situación de Venezuela, una especie de caos a la hora de elegir a la nueva Asamblea Nacional Venezolana. Hay una especie de dos gobiernos, Guaidó por un lado y por el otro lado Parra, también elegidos por un grupo importante de la oposición sumado a los chavistas. Vemos también las relaciones entre Rusia y Turquía, están marcando también de una manera importante la situación del Medio Oriente y también tenemos desde el punto de vista de, digamos, el medio ambiente y el cambio climático, los grandes incendios en Australia. Estos acontecimientos, de una u otra manera, a nivel mundial, digamos, que se hacen presentes como lo más importante. Pero en el programa de la noche de hoy vamos a ver el tema relacionado específicamente con la situación de Irán y los enfrentamientos que se han ocasionado entre Irán y los Estados Unidos. Al respecto hay que señalar que realmente la, digamos, enemistad entre Estados Unidos e Irán, aunque parezca extraño, es una amistad que viene de poco tiempo. Si hay que señalar una fecha exacta de la enemistad entre ambos países, habría que señalar el año 1956, cuando en Irán había sido electo un primer ministro, digamos, nacionalista. Ese primer ministro había nacionalizado el petróleo a las grandes compañías británicas y a esta nacionalización y los británicos que en el año 56 del pasado siglo habían perdido su predominio a nivel mundial llamaron a la ayuda al gobierno de los Estados Unidos que en ese propio año, con la participación de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y el Mi-5, la inteligencia británica, dan un golpe de Estado en Irán, en lo que se llamó la Operación Ayak, y en ese golpe de Estado deponen al primer ministro y vuelve a asumir el rol, digamos, principal en el Estado iraní de ese momento, el Shah Mohammed Reza Pahlevi, o sea, la dinastía de los Pahlevi que de una u otra manera había sido, digamos, puesta en un lado menor con esta elección de Mossadegh, después del golpe de Estado vuelve a tener el predominio y es desde el año 1956 hasta 1979 que Irán se convierte en, digamos, el principal aliado de los Estados Unidos en toda la región del llamado Medio Oriente ampliado. Todos esos años, las relaciones incluso de Israel con Irán fueron importantes y de una u otra manera, digamos, que limitaron el accionar de los países árabes en momentos donde fue candente realmente el enfrentamiento entre árabes e israelitas, el enfrentamiento por la situación de los territorios de Palestina, donde, repito, el entonces Shah de Irán Reza Pahlevi tuvo un papel negativo, o un papel de aliado de Estados Unidos y en contra de lo que de una u otra manera ha sido la defensa del Estado palestino o del nacimiento de dos Estados, un Estado israelita y un Estado palestino que vivían en armonía en este territorio. En el año 1979 ocurre en Irán lo que se llamó la Revolución Islámica, una revolución donde es cierto que tuvo su papel fundamental el que sería el primer líder supremo de Irán, Rufa Khomeini, Rufa Khomeini que había estado en Irak un tiempo y después en París, es incluso desde el exterior que dirige esta revolución, pero es una revolución donde van a participar también fuerzas de izquierda, incluido el Partido Comunista de Irán, el Partido Tudor, y otras fuerzas también progresistas, fuerzas incluso basistas, aliados de una u otra manera al movimiento árabe, recargando siempre, para que no haya confusión, que los iraníes, si bien son islámicos, realmente no son árabes, los iraníes son de origen indoeuropeo, igual que la mayoría de la población de Europa, pero religiosamente son de manera general musulmanes, con las características que en Irán la mayoría de los musulmanes son musulmanes chiítas, que son mayorías en Irán, pero minoría en todo lo que podemos llamar el conjunto del mundo árabe, o lo que se ha llamado la comunidad árabe a nivel internacional, la Chía es minoritaria, pero mayoritaria en Irán, y mayoritaria también en Irak, en Irak donde hay una mayoría también que si son árabes, pero que esa mayoría chiíta confluye en un pensamiento religioso musulmán, de una manera muy idéntica con las concepciones que se tienen en el Irán, ese Irán que en 1979 produjo una gran revolución, cae el Shah, huye de Irán y los ayatolas, en este caso Khomeini, toman el poder, se hace una especie de revolución islámica, se va a crear la llamada república islámica, porque en Irán hay una república islámica, es cierto que hay por encima de esa república está un poder supremo, un poder supremo que lo conforma un consejo de la revolución, un consejo de los ayatolas, que eligen a la vez a un líder supremo, que es el líder supremo de la revolución iraní, en este caso, en este momento es Ali Khomeini, Ali Khomeini es el sucesor elegido por esos ayatolas iraníes, después de la muerte de Rufa Khomeini, y que es el que ha tenido el papel, digamos, preponderante en lo que ocurre en este momento en la región y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. De todas maneras, no queremos dejar pasar que este propio año 1979, desde el pasado siglo, en Irán, las, digamos, manifestantes iraníes ante la situación de enfrentamiento con Estados Unidos, Estados Unidos que había tenido el principal apoyo al régimen anterior del Shah Reza Pahlevi, toman la embajada de Irán, perdón, toman la embajada de Estados Unidos en Irán, y ante esta toma, toman también como rehenes, valga la redundancia, a todos los miembros, o a una gran parte de los miembros de la embajada estadounidense en Irán. Lo cual produjo en este año 1939 que el entonces presidente estadounidense, Jimmy Carter, lanzara una operación punitiva para liberar a esos rehenes en Irán, cosa que no se ha comentado prácticamente a nivel internacional y que realmente no sorprende, que no se comente, se lanza una operación militar. Esa operación militar fracasa, hay muertos de los Estados Unidos, incluso hay una colisión de un helicóptero estadounidense con un avión de transporte. Finalmente los Estados Unidos, esas tropas que trataron de liberar a los rehenes, tuvieron que huir. Y es una de las causas fundamentales por las cuales Jimmy Carter no es reelegido y pierde las elecciones en los Estados Unidos ante el republicano Ronald Reagan. El republicano Ronald Reagan que evidentemente tuvo su grupo elegido, tuvo conversaciones diplomáticas con el gobierno iraní, con el líder supremo de Irán, Rufa Khomeini, lo cual trajo consigo que al otro día de asumir la presidencia de los Estados Unidos, en 1980, los 444 rehenes estadounidenses en Irán fueran a la vez liberados. Este es un momento de la historia también importante porque prácticamente hubo una especie de acercamiento entre ambos países que fue motivado por el enfrentamiento que se avecinaba entre Irán e Irak. Porque después de esos años se va a producir la guerra irano-iraquí, guerra que va a durar más de 10 años, donde Estados Unidos e Israel proveyeron también al ejército iraní sobre todo de municiones porque era un ejército que había sido armado por los Estados Unidos, a la vez que Estados Unidos también armó a su opositor, en este caso a Saddam Hussein, lo armó a través del banco de labores de un banco en Estados Unidos pero de origen italiano, se le dio recursos a Saddam Hussein porque Saddam Hussein fue, su ejército fue armado por los Estados Unidos, también por la entonces Unión Soviética y por Francia, esa guerra entre los dos produjo un gran desgaste, guerra que culminó cuando Saddam Hussein lanzó armas químicas en contra del ejército iraní produciendo una gran cantidad de muertes y finalmente firmándose una paz por la cual las fronteras que se marcaron fueron las mismas fronteras que precedieron al enfrentamiento armado entre ambas potencias. En todos esos años Khomeini, en momento en vida, digamos que la escalada hacia Estados Unidos sobre todo cuando se conocía que Estados Unidos estaba apoyando Irak llamó a Estados Unidos el gran Satán así lo siguen llamando los iraníes más fervorosos defendientes de la revolución islámica de los Estados Unidos el gran Satán en ese momento el pequeño Satán era la Unión Soviética la Unión Soviética realmente sabemos que hoy ya no existe por lo tanto solamente queda el gran Satán y hay que señalar que después de esta guerra y de las dos invasiones estadounidenses contra Irak 1991 y el año 2003 que culminaron con la derrota del régimen basista en Irak y el enjuiciamiento y asesinato del entonces presidente iraquí Saddam Hussein que como conocemos fue ahucado digamos que Irán o va a ocurrir en Irán lo que muchos investigadores del momento llamaron el renacer del poderío persa el renacer del poderío iraní en la región Irán en esos años después de la guerra empezó un proceso de reconstrucción económica proceso de reconstrucción económica basado en la producción de petróleo e incluso empezó un proceso de digamos desarrollo de la industria militar también una propuesta de desarrollo de la industria de la energía atómica que ha traído grandes consecuencias digamos para el desarrollo de Irán por la oposición de muchos países de la región incluido Estados Unidos pero no es menos cierto también que Rusia no quiere que Estados Unidos tampoco perdón que Irán tenga armas nucleares no quiere Pakistán no quiere la India no quiere Israel porque sería entonces la principal oposición armada de un país que hay que señalar que tiene 90 millones de habitantes un país que tiene más de 90 millones de habitantes se acerca a los 100 millones tiene una amplia población entonces ese desarrollo que viene posteriormente de Irán va a conducir de una u otra manera a digamos los acontecimientos que tendremos el gusto de analizar en la segunda parte del programa continuando con la parte anterior del programa este renacimiento iraní que realmente ha tenido diferentes etapas diferentes momentos incluso diferentes gobiernos porque reitero Irán es una república una república islámica o sea confluyen a elecciones diferentes incluso candidatos de alas más digamos más ortodoxas o de alas supuestamente menos ortodoxas en Irán es verdad siempre aprobados por el líder supremo de la revolución iraní repetimos en este caso hoy después de la muerte de Ali Kameini pero van a elecciones esas elecciones eligen un presidente hoy el presidente Museveni que es el presidente de perdón el presidente Rouhani que es el presidente actual de Irán es un presidente que fue electo por millones de votantes iraníes yo creo que eso debe quedar bien claro porque muchas veces la prensa internacional da la impresión de que en Irán hay una especie de dictadura teocrática y realmente es un importante poder de los ayatolas hay un líder supremo que es un ayatola que según la tradición chiita duodecimana iraní es el que sustituye al duodécimo madi al duodécimo mesías que un día aparecerá pero que mientras no aparece ese líder supremo de la revolución iraní es el que lo sustituye o sea hay un poder religioso que es evidente pero también hay elecciones en Irán se eligen hay diferentes candidatos y este es el caso de en este momento Rouhani que es el presidente de Irán que en realidad es la segunda figura más importante de Irán y con esto estamos también dejando claro que esas informaciones del tipo mediática que han planteado que el asesinado general iraní era el segundo digamos personal más importante de la política iraní Suleimani realmente Qasem Suleimani realmente eso no es cierto hay un presidente y hay incluso un consejo de la revolución que es más importante si tenía el asesinado general iraní un papel digamos militar importante en la zona cosa que vamos a analizar en esta parte del programa hay que destacar que las relaciones entre los Estados Unidos e Irán de una u otra manera después de la desaparición del régimen de Saddam Hussein de la derrota y de su aburcamiento de su asesinato han ido digamos que resquebrajándose si hubo en los momentos digamos de la década del 90 del pasado siglo y los primeros años del siglo de este siglo XXI una especie de digamos de cohabitación entre los intereses estadounidenses e iraníes en la región después de la creación de la nueva república iraquí esto se ha ido desgastando hay que destacar que en Irak después de digamos de la derrota de Saddam Hussein ha asumido el poder la mayoría iraquí que es también chiita hasta el momento anterior incluso Saddam Hussein era un musulmán sunita o sea de la minoría es la minoría religiosa la que tuvo el poder en Irak desde el nacimiento del estado o del moderno estado iraquí es después de Saddam Hussein que por primera vez la mayoría chiita alceda al poder y evidentemente hay una relación desde el punto de vista religioso entre los chiitas iraquíes con los chiitas iraníes son los dos únicos países del mundo donde musulmanes donde la mayoría no son musulmanes sunitas sino que son musulmanes chiitas incluso en la ciudad iraquí de Kerbala está la tumba de Hussein no Saddam Hussein sino Hussein el hijo de Ali el hijo de Ali el cuarto califa del mundo musulmán casado con la hija de Mahoma y ese Hussein hijo de Ali asesinado su tumba es la tumba de veneración fundamental que tiene el mundo musulmán chiita que se venera todos los años el día de su muerte muerte que ocurrió hace más de 1200 años y que sin embargo la veneración anual es prácticamente como si hubiese muerto ese mismo día es importante destacar esto porque nos dice la relación que tiene la mayoría de los iraquíes con ese Irán chiita la mayoría de los iraquíes que son árabes no son iraníes pero que religiosamente son iguales y que evidentemente trae consigo una digamos mejor relación entre ambos estados lo cual no le conviene a los Estados Unidos Estados Unidos siempre ha planteado o ha señalado que el interés principal de Irán es construir la bomba atómica impulsado y digamos empujado por la propaganda del Estado sionista de Israel la Organización Internacional de la Energía Atómica que monitorea las actividades nucleares de Irán ha planteado de que Irán no tiene acceso a la bomba atómica hasta este momento tiene grandes centrifugadoras de uranio pero esas centrifugadoras tendrían que tener un por ciento llegar a un 90% y en este momento están alrededor del 5% o sea realmente no hay capacidad para hacer un uranio enriquecido que arme una bomba atómica y lo cual nos dice a nosotros que realmente la propaganda que se ha hablado realmente no es cierta Estados Unidos recordemos que con la la toma del poder de la nueva administración estadounidense de Trump planteó que lo primero una de las principales medidas que hizo fue salir del acuerdo el acuerdo ese 5 más 1 que era de las grandes potencias digamos China Rusia Estados Unidos Francia Inglaterra Alemania con Irán se salió del acuerdo planteando ya no lo del tema nuclear sino planteando que había que hacer un nuevo acuerdo porque Irán había logrado un desarrollo en los sistemas misilísticos pero obviando lo que había firmado la administración anterior de Obama un acuerdo que empezaba a funcionar que limitaba la capacidad nuclear de Irán que prácticamente eliminaba la posibilidad de que Irán de que Irán accediera a la bomba atómica pero que a la vez es cierto no tenía nada que ver con el desarrollo misilístico de Irán pero hay que ver que alrededor mismo de Irán hay una gran cantidad de países que tienen desarrollo de misiles entonces la pregunta que hay que hacer es por qué Irán no puede tener armas por qué Irán no puede tener misiles como forma de defensa porque comparar el ejército de Irán con el ejército de Estados Unidos realmente es algo realmente absurdo lo que pasa que el problema está en que Estados Unidos para llegar a una guerra total contra Irán tiene que ir al territorio tendría que mover un millón de hombres mínimo hacia la región de Irán y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy después del asesinato de Kazan Suleimani y después de la respuesta iraní misilística contra los Estados Unidos es está Estados Unidos hoy preparado desde el punto de vista económico incluso desde el punto de vista militar para una guerra total contra Irán yo personalmente creo que en este momento es imposible y que incluso sería contraproducente para no solo la economía a nivel mundial porque los precios del petróleo subirían a propulsiones hoy está a 70 dólares ojalá que se mantenga ahí o baje porque si sigue subiendo nos podemos imaginar que mañana aquí en El Salvador habría que comprar el galón de gasolina en 5 o 6 dólares así llegaría la situación incluso más si el barril de petróleo sube a 100 120 dólares el barril pero esa misma economía mundial afectaría a los Estados Unidos lo afectaría en el sentido de que la economía estadounidense no puede funcionar con precios con esos precios en el petróleo puede funcionar con precios de petróleo que están entre 50 y 60 dólares o sea habría una caída de la economía estadounidense por aumento de los precios y esa caída de una situación económica negativa para los Estados Unidos evidentemente si repercutiría en las elecciones que van a ser este año de segundo término donde el presidente Trump se va a presentar como el candidato de los republicanos o sea da la impresión que la medida tomada del asesinato selectivo contra Qasem y Soleimani ha sido realmente un gran error hay que señalar también y lo veremos también en otros próximos programas de que Irán ha lanzado un más de está entre 22 23 misiles en contra de dos bases estadounidenses en Irak no ha habido una respuesta de Estados Unidos primero no hubo una respuesta militar o sea Estados Unidos ni siquiera pudo derribar esos misiles recuerden que cuando han habido ataques contra las bases rusas de misiles en contra de las bases rusas en Siria las baterías San 300 y San 400 rusas han derribado la mayoría de esos misiles no ocurre en este caso en Irán da la impresión de que en esas dos bases no hay una defensa antiaérea de los famosos sistemas Patriot estadounidenses por lo tanto los cohetes fueron lanzados de Irán y cayeron impunemente en el territorio en esas dos bases las fotos satelitales nos están mostrando que hubo grandes destrozos materiales Estados Unidos dice que no hubo muertos y que nadie murió por lo menos entre sus tropas Irán dice que 80 muertos de todas maneras eso siempre nos va a quedar en la duda si hubo muertos o no pero las fotos satelitales si están mostrando que los cohetes cayeron en la misma base y que han traído consigo grandes destrucciones materiales y Estados Unidos no ha lanzado o no lanzó inmediatamente como siempre ha hecho a través de la historia un golpe digamos por lo menos contra esos sistemas misilísticos que lanzaron los cohetes con tirak lo cual personalmente a mi me sorprende no funciona así la política estadounidense Estados Unidos siempre ha dado una respuesta militar inmediata ante una acción de este tipo y entonces nos queda la duda ahora o habría que plantearse dos hipótesis de que es lo que está pasando o hay conversaciones diplomáticas bajo nivel que nosotros no sabemos incluso entre ambas partes con mediadores internacionales mediadores internacionales que puede ser la misma Rusia que está conteniendo de una u otra manera el arsenal en Siria de lo que pueda pasar en Siria por las tropas sirias o las tropas de Hezbollah libanesas de Hezbollah en Siria parece que lo está conteniendo estaba incluso el presidente ruso en Siria cuando se producen estas situaciones de ahí viaja a Turquía también en la misma digamos en el mismo área algo realmente coincidente habría que decir a mí personalmente me parece que las coincidencias no existen da la impresión de que sí que había una contención en lo que estaba pasando en esos territorios lo cierto es pero lo cierto es que Estados Unidos no ha hecho una respuesta incluso el discurso del presidente estadounidense todos los medios de comunicación lo consideran como un discurso de contención bueno se van a tomar medidas económicas medidas económicas se están tomando contra Irán hace mucho tiempo o sea no son medidas económicas de hoy se están tomando medidas es posible que otros grandes personeros del gobierno iraní sean digamos no pueden viajar Estados Unidos si tienen activos exteriores se los pueden comer pero lo cierto es que no ha habido una respuesta de Estados Unidos y esto nos obliga a meditar que o a pensar de que si la política de Estados Unidos ha cambiado realmente está contenida o si Estados Unidos en este momento no puede digamos embarcarse en un enfrentamiento directo contra Irán en este territorio lo cual a la vez nos nos hace valorar de que puede ser que eso no haya pasado hoy pero todavía Estados Unidos tiene un poderoso ejército no ahí en la región del Golfo Pélsico pero si lo tiene para en el futuro poder dar digamos o hacer una agresión de otro tipo en contra de Irán los dejo con estas reflexiones estimados televidentes y nos vemos en un próximo programa buenas noches